Muy malas noticias para Colombia. Empezó la desaceleración de la economía. El freno de la economía ya se sintió en enero. Los colombianos tienen poca plata en los bolsillos y están consumiendo menos. Las cifras son contundentes y muy preocupantes. Lo que viene es una tormenta económica, advirtió el presidente Gustavo Petro el pasado 13 de octubre y sus pronósticos empiezan a ser una realidad. Así lo demuestran los indicadores del primer mes de 2023, con señales claras de que la economía colombiana avanzará con freno de mano puesto durante los próximos meses. El 72% del comercio tuvo ventas iguales o inferiores a las registradas en enero del año pasado. El consumo en los hogares cayó un 1.59% en enero. Otro indicador en rojo viene por cuenta de la industria automotriz. En el primer mes del año hubo una caída del 20.2% en las matrículas de vehículos nuevos. Todo esto sin contar con que la inflación llegó al 13.25%, la más alta desde 1999, y el dólar ha sufrido una volatilidad muy fuerte y cerró la semana con una cotización cercana a los 4.800 pesos. Mientras tanto, la deuda externa del país ya representa el 52.8% del PIB, y el desempleo sigue siendo un dolor de cabeza. Las proyecciones de crecimiento también se vinieron al piso. Después de tasas históricas del 11.8% por encima del promedio mundial, las expectativas para el año 2023 advierten una profunda desaceleración que llevaría a la economía a crecimientos entre el 0.2%, como lo calcula el Banco Lago Público, hasta un poco más del 2%. Este panorama se da en medio de un contexto mundial complicado que repercute en Colombia, marcado por los despidos masivos en las grandes multinacionales, especialmente en Google, Meta y Amazon, entre otras. También impactan la guerra en Ucrania y las dificultades económicas de Estados Unidos y China. A Colombia definitivamente le llegó la hora del ajuste, el impacto de la inflación, a lo que se le suma el incremento en las tasas de interés por parte del Banco Lago Público, que pasaron en 16 meses del 1.75% al 12.75%, al igual que la volatilidad del dólar que están secando, el bolsillo de los colombianos y el gasto de los hogares, que en los años anteriores fue el motor del crecimiento. El juicio de gestión de compras PMI del sector industrial colombiano de la vivienda en el informe para enero, señaló un deterioro moderado de la salud del sector. En este periodo, las empresas manufactureras experimentaron la caída mensual más pronunciada de nuevos negocios desde junio del 2021. Según los encuestados, los altos niveles de inventarios en poder de los clientes, el complejo entorno económico y la debilidad de la demanda frenaron las ventas. De igual manera, los industriales declararon contar también con niveles elevados de inventarios de productos finales. Algunas empresas informaron que conservaban en almacén los productos sin vender ante el amplio desequilibrio entre la producción y los volúmenes de ventas. Otras compañías asociaron esta acumulación a las iniciativas destinadas a reforzar los inventarios y los esfuerzos por cumplir los plazos de entrega. Las empresas están a la expectativa. Muchos de sus planes de inversión están suspendidos por cuenta del impacto que tuvo la reforma tributaria en sus cuentas, como en el caso de las petroleras y mineras, y ante la expectativa de la definición de su futuro. Además, también están expectantes de lo que pase con las reformas que está planteando el gobierno petro, la laboral, la pensional y la de salud, así como reasumir las facultades de regulación de los servicios públicos, han generado incertidumbre y como si fuera poco en medio de un año electoral. La inflación e incertidumbre económica en medio de un peso en mínimos históricos han golpeado la confianza del consumidor y la demanda interna. Sostiene el más reciente informe del Latin Focus y agrega que en el 2023 el crecimiento del Producto Interno Bruto caerá por debajo del promedio de los 10 años previos a la pandemia. que fue de 3.7%. Difícil arranque. Agata se está viendo los colombianos para comprar productos incluso de primera necesidad, como lo evidenció el resultado que tuvieron las ventas del comercio en el primer mes del 2023, pese a los fuertes descuentos aplicados para atraer público. La cremio de comerciantes Penalco, tras la habitual encuesta aplicada para medir el aceite de este sector en el arranque del año, confirmó que poco más del 7 de cada 10 negocios tuvo ventas iguales o inferiores a las de enero del año pasado. El 28% de los que debieron incrementar levemente sus ventas fueron los que comercializan productos de la temporada escolar, calzada y vestuario por la demanda de uniformes. Por lo demás, la soledad se paseó por los locales comerciales, lo que Jaime Alberto Cabal, presidente de Penalco, describe como una clara señal de desaceleración, que, sin embargo, había empezado a mostrarse desde septiembre. En diciembre hubo signos visibles del recaimiento de las ventas. El empleo es el que lleva las de perder en esos casos, y así se vio en el último mes del año, según sostuvo Cabal. Normalmente el comercio generaba 300.000 puestos de trabajo temporal para la época de fin de año, y ahora hubo 121.000 empleos menos, y agregó. El comercio adquiere inventarios de mercancías con 3 o 4 meses de anticipación, lo que significa que las compras se hicieron con un dólar caro. Impactan no solo los productos importados, sino los nacionales, porque para producirlos hay que adquirir materia prima del exterior. Los industriales también prevén una desaceleración acentuada en el 2023, a la vez que ya la experimentaron en el último trimestre del 2022. Algunos empresarios han optado por aplazar sus proyectos de inversión. Los motivos que los han llevado a tomar esta decisión son las incertidumbres políticas. 31.5%, la incertidumbre económica del país, 20.2%, la volatilidad de la tasa de cambio, 15.7%, la reforma tributaria, 13.5%, la inflación, 12.4%, y otros ítems como el menor flujo efectivo y las altas tasas de interés, dice el informe de la ANDI, basado en la encuesta aplicada al sector a inicio del año.